O sea, no puedo creer, no puedo creer que mi propia familia me esté diciendo esto, que no crean mi sueño y déjenme decirles en este momento que yo, yo lo voy a lograr, con o sin ustedes, cállate la boca Bueno familia, ¿a qué se debe esta comida cena en el restaurante que es mi favorito y comer espagueti? O sea, no entiendo por qué la velada De que hoy cumples un año de que te recibiste de tu carrera de ingeniero ¡Sí, lo logré, lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Muy bien Y como cumples un año, mi hijita, y yo veo que no te has movido, yo necesito que te empieces a mover Que metas tu currículum en cada empresa que tú veas En la empresa que tú no te imagines, a lo mejor ahí te van a contratar Y si ves que batallas, yo voy y hablo con el de recursos humanos A lo mejor ahí en medio me conoce, o yo veo, pero yo te quiero ayudar, pero tú necesito que también te ayudes Muévete, mija No, papá, o sea, ¿qué es lo que me están diciendo? O sea, no, no, espérense tantito, es que yo apenas tengo 25 años O sea, aparte de lo de hoy es emprender un negocio ¿Qué es emprender? O sea, yo sé que ahorita no hay, pero de hecho me quiero meter a varios diplomados, me quiero meter a varios cursos de coaching, me quiero meter a varios cursos de emprendimiento Ah, de hecho ya estoy de acuerdo con Sam y Christy porque ellas tienen un grupo, entonces ya me metieron y se llama Mujeres Poderosas Ay, no, Lili, no ¿No qué, mamá? Qué loca Lili, quítate de la mente esa idea de voy a emprender, vamos a emprender, no funciona, por eso se necesita mucho dinero Pues por eso, porque mi daddy tiene dinero Dijita, yo nomás tengo dinero, nomás tengo mucho dinero ahorita, pero para viernes se me acaba Y ahora, o sea, yo no ando nadando en billetes, tú estás pensando que yo puedo y no puedo Mira, los papás de Sam y Christy realmente tienen mucho dinero Ellos sí pueden apoyar a sus hijas, pero nosotros aunque querramos, no estamos en esa posición Pues los papás les tienen que estar apoyando y soltando y soltando y soltando y soltando para el emprendimiento Y nosotros, como te digo, pues no podemos Y luego abandonan todos sus sueños, no se casan, no tienen hijos, no nada, no se puede así, Lili Ah, pero, pero Christy y Sam se casaron Pero se divorciaron Se divorciaron ¿Y por qué crees que se divorciaron? Pues porque no tienen tiempo de atender al negocio y atender a los hijos, de atender al marido Por eso se divorciaron Pues ha ido muy bien, pero están solas No, no, es que yo quiero aprovechar a que están aquí porque yo quería hablar con mi papá Y decirle que me prestara 100 mil pesos porque quiero invertir con ellas O sea, Lili, Ana, ¿qué vas a invertir con ellas? Llevan tres años con el asunto del producto del cabello y no sale al mercado No han logrado sacar nada de eso, Lili, Ana, si no se puede, no No, ma, por eso vamos a invertir en el otro negocio, o sea Hay otro negocio Yo no me voy a arriesgar porque no sale de cotón pinto, Eric Dile algo, dile algo Oh, a ver, manita, para empezar, enséñame los dientes, ahora sí Tiene todos, ¿verdad? Manita, ya no eres una niña, ya estás grande, ya tienes peleas en la coliseo, manita Mira, aparte, mira, papá, cómo lo tienes exprimido, míralo, todo jodido, todo delgado, hasta narizón está Eso no va en el guión Ah, bueno, está jodido O sea, ya, manita, ubícate, por favor, deja de exprimirlos O sea, no puedo creer No puedo creer que mi propia familia me esté diciendo esto, que no crean mi sueño Y déjenme decirles en este momento que yo, yo lo voy a lograr Con o sin ustedes, cállate la boca Y aparte ya no quiero hablar de este tema, o sea, que se quedan en el restaurante Que es mi favorito, a ver si les entra bien la comida Porque yo ya no quiero hablar de esto, porque la verdad estoy bien desilusionada De veras, bye Ay, mensaje importante para toda la comunidad, en especial para los ninis No puede ser, terminan una carrera y le tienen miedo al trabajo Ponerse a jalar, pónganse a jalar para que vean lo que cuesta la vida Chulitas, chulitos también No puede ser, ahora hasta que no se gradúen de gastronautas Ahora sí se van a poner a trabajar No van a tener a los papás siempre Algún día nosotros tenemos que ser parte de otro mundo Hombre Ah, es que ya no como hoy Y no pidas ni la cuenta, no pedimos nada Qué bueno, gracias a Dios Ay, yo sí tengo hambre Pedimos para nosotros No sé, no, no se vayan de ellos Aquí tengo los bales de despensa ¡Misero! ¿Misero?